Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos asista, que nos acompañe, que prepare nuestra mente y nuestro corazón para meditar su divina palabra. Ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a la meditación y al compartir de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Marcos Galvis y estamos en la Santa Misa. Hoy la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Les invito a que busquen la Biblia en su casa y la lean conmigo. Hechos capítulo 4, versículo 32, nos enseña que cuando los recursos, las ofrendas, las donaciones, el dinero que llega a la parroquia, bien sea de la Santa Misa, de la ofrenda, bien sea de los estipendios, de cualquier lugar que vaya llegando a la parroquia, o bien sea porque alquila algo, o bien sea porque presta un servicio, cuando el dinero es bien invertido, alcanza para todo. Una de las cosas que más desagrada a los fieles en una parroquia es cuando el padrecito no le entrega cuentas a nadie. Es cuando al sacerdote se le dan recursos, se le da dinero, se agarra y se los mete al bolsillo y se los guarda. ¿Ustedes sabían que hay padres que hacen eso? ¿Ustedes sabían que hay padres que no administran bien el dinero y buscan la ocasión para agarrarse el dinero que no es de ellos, es de la parroquia, para metérselo al bolsillo de ellos? Y entonces es cuando los fieles, es cuando los cristianos se duelen, se lastiman y dicen pues no ayudo más. Es cuando los fieles, los cristianos se lastiman y dicen pues yo no voy a dar nada, no voy a dar nada. Yo me quedo así porque yo he ayudado y mi dinero que he dado se ha perdido. Y usted sabía que hay muchos fieles que tienen razón. Hay otros que les gusta molestar, hay otros que les gusta fastidiar, no ayudan en nada y andan hablando y criticando. Pero hay gente muy esmerada, aquí hay un hombre llamado Bernabé, el levita. José, Bernabé significa ágil para azotar. Y Bernabé tenía un campo. Y Bernabé, como muchas personas, de buena voluntad, vendió el campo y le dijo a los apóstoles, aquí está el dinero del campo, distribúyalo para que haya comida, para que haya lo necesario para todos. Y los apóstoles administraron bien el dinero. Y dice la Biblia que no faltaba nada. Muchas personas como Bernabé, de buena voluntad, con buen corazón, van a ayudar a su parroquia, van a ayudar a su párroco. Y cuando buscan el dinero y lo entregan, el párroco parece un mago, lo desaparece. Y la gente dice, yo ayudé para que se cambiara la lámpara, yo ayudé para que se hiciera esto, yo ayudé para que se hiciera aquello. ¿Y dónde está el dinero con el que yo ayudé? Es porque lo desapareció el sacerdote. Y mire, y eso es una realidad que no se puede tapar. Es una realidad visible. Cuando hay mala administración, cuando hay mala gerencia en los recursos, todo el pueblo se da cuenta. Todas las personas lo notan. Y eso está mal. La reflexión de hoy es, en primer lugar, para nosotros los curas, para nosotros los sacerdotes, que el dinero de la parroquia es sagrado, se respete y no debemos malinvertirlo o no debemos malgastarlo. Que el dinero de las parroquias debemos invertirlo bien donde debe ir y no donde no debe ir. Es feo que un sacerdote, en vez de entregarle cuentas al pueblo, entonces se guarda. Es entonces donde la iglesia dice, bueno, para que no pase eso, en cada iglesia debe haber un consejo económico. ¿Y qué es un consejo económico? Un grupo de personas que cuenten el dinero, que escriban en qué se gastó el dinero, y no solamente eso, sino que también ese grupo de personas se encarga de decir, padrecito, aquí le vamos a dar una ayuda y esto va a ser para esto, para aquello, para aquello. Y es donde el padre y el consejo económico se unen para que el dinero no se pierda. Por experiencia, se nombra un consejo económico que ayuda al padre en la administración. Y cuando en una parroquia hay un consejo económico y funciona bien, entonces en la iglesia si se quema un bombillo se compra, si se daña una llave se cambia, si una puerta se deteriora se modifica, si una banca está dañada se arregla. Y cuando en la parroquia no hay un consejo económico, nadie arregla nada. Entonces el sacerdote no puede trabajar solo y debe trabajar con un grupo de personas que le ayuden a buscar recursos y que le ayuden también a administrarlo bien. Porque miren, una de las cosas de las que yo estoy seguro es que en el mundo existen muchas personas como Bernabé, con un corazón bueno, que aman a su iglesia, que aman a su parroquia. Yo estoy seguro que en el mundo entero y ahorita les voy a hablar de eso, hay muchas personas como Bernabé que tienen buena intención y quieren ayudar y quieren colaborar, pero cuando esas personas ven que la intención de su ofrenda o el objetivo de su ofrenda no se cumplió, entonces dice chao, cheo, no ayudo más, no colaboro más. Yo he estado trabajando en diferentes parroquias y en las parroquias que he trabajado he tenido la oportunidad de encontrarme con gente muy hermosa y bella como ustedes y gente muy buena y gente que me ha ayudado mucho en la parroquia donde trabajo para que haya lo necesario. Desde comprar los libros, desde comprar los ornamentos, desde comprar el crucifijo, desde hacer una iglesia nueva desde pintar las capillas en adelante y ustedes ven que yo siempre en el otro canal de Evangelio del Día ando subiendo videos de un día con el Padre Marcos Galve Olla Solidaria porque yo quiero que ustedes vean donde llegan los recursos que vienen desde afuera donde llegan las ofrendas y las donaciones que muchas personas colocan y dicen vamos a ayudar al Padre en esto el Padre lo hace y hasta ahora ninguno de los proyectos que nos hemos propuesto hacer han quedado sin hacerse porque yo tengo que mostrarles porque es desagradable que diga la gente es que el Padre se llevó el dinero es que el Padre se lo guardó es que el Padre administró mal porque muchos como Bernabé con buen corazón y con buena intención ayudan y necesitan observar donde y si cualquiera pregunta bueno donde se envió esta donación que la hizo Padre o donde está esta ofrenda que la hizo Padre tengo que decir aquí en este lugar y aquí en este lugar una de las cosas que más aprecio y se lo voy a mostrar ahorita se lo voy a mostrar de todas las cosas que me han regalado y yo estoy muy contento y muy satisfecho y muy feliz una de las cosas que yo más aprecio de todas las cosas que me han dado ha sido un cáliz y una crucecita que me regalaron y la tengo para las misas y ya se las voy a mostrar porque yo bien contento estoy de las personas quienes me lo regalaron yo estaba por allá creo que fue en Petrechina y en Israel y me han regalado mire esto tan hermoso que es el cáliz usted lo puede observar en su casa el cáliz tan bonito para celebrar la Santa Misa y tiene un valor muy significativo para mí porque es donde yo hago la oración para pedirle al Señor que transforme el vino en la sangre de nuestro Señor Jesucristo y yo estoy muy contento y cuando me lo regalaba la familia que me lo daba y las familias que reunieron para regalármelo yo estaba muy emocionado unas personas me criticaron padre usted por qué busca eso por qué usted pide eso por qué por qué le van a regalar eso padre qué va a hacer con eso pues la misa y qué es la misa pues la bendición la acción de gracias es la consagración para aquel cáliz para la consagración del cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo para más nada para más nada para más nada y cuando la gente me daba y me ayudaba para comprar lo compré vinieron bendito sea Dios pero si yo soy un sacerdote que digo no eso es muy caro yo no lo voy a gastar mejor me guardo el dinero y después que la gente me diga padre ¿dónde está el cáliz que le dimos? y padre ¿dónde está la cruz que le dimos? y padre ¿dónde está tal cosa que le dimos? porque cuando la gente da también quiere ver porque cuando la gente da también quiere observar que su sacerdote que es un hombre de Dios llevó el recurso donde estaba donde ellos querían donde estaba la ofrenda hay gente que me llama muy muy puntualmente y me dice padre usted necesita una cruz yo se la voy a dar mándela hacer y yo mando la ofrenda y aquí está la cruz y hay varias cruces que hemos hecho grandes y bonitas padre usted necesita un libro miren el libro que me dieron nuevo y aquí está este libro está nuevo para hacer la misa el que tiene no nos gusta porque usted no puede estar celebrando la misa en cualquier lado de cualquier manera ahí le enviamos compre el libro ahí está o me mandan el libro ¿dónde está el libro? pues ahí está padre las cosas que las personas envían tienen que llegar donde tienen que ir y qué bonito es un sacerdote transparente como los apóstoles qué bonito un sacerdote que en el pueblo le muestra lo que hace y el padre tiene que entregar cuentas si al padre le llega el dinero un dinero extra el pueblo lo recogió de una vendimia de una carmes de una subasta si al padre le llega un dinero extra debe rendir cuentas miren a veces cuando cuando construimos cosas duras pesadas grandes como un templo grande o como una casa grande a veces pedimos donaciones también a otros países como Alemania en Europa y a veces cuando llegan las donaciones los europeos miren lo que hacen padre estimado padre Marco Galvis escuchamos su solicitud de ayuda de papá 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 le pedimos ahora que nos envíe las pruebas las pruebas de que sí se hizo la construcción de que sí se hizo la capilla y por qué me siguen ayudando cuando hay algo muy duro muy grande que construir por qué porque le envío las fotografías porque le envío la factura porque le envío los recibos de que sí se ha hecho y hasta ahora en cualquier lado donde hemos metido las cartas para pedir ayuda bendito sea Dios nos han respondido porque el sacerdote tiene que mostrar y el obispo me dice tráigame para acá todas las facturas porque eso hay que mandarlo y el sacerdote tiene que hacerlo pero en una parroquia donde el curita diga no no aquí no mando yo la persona llega ahí le mando el dinero padre para que cambie los vidrios ahí para que arregle la banca ahí para que pinte ahí para que haga esto ahí para que haga aquello y el padrecito sí 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 mándeme una foto padre no que cuente de foto debe ser desconfiado confíe en Dios y confíe en su padre no señor no le envíen dinero a ese sacerdote no ayuden a ese padre cuando usted quiere hacer algo quiere ver cómo va lo que está haciendo está en su justo derecho usted que está ayudando a su parroquia y quiere observar qué está sucediendo usted está en su justo derecho y el padre tiene que decirle sí aquí se invirtió no es que usted va a llegar a pedirle cuentas al padre padre deme cuenta padre yo quiero saber qué es lo que usted hace con todo y usted ni ayuda ni colabora porque también hay eso y ahorita hablo de eso que son pichirres y mezquinos porque si usted trabajó con mucho cariño para ayudar para colaborar usted debe estar pendiente por eso una de las mejores formas una de las mejores formas de ayudar y de colaborar fue como hizo un señor me dijo padre yo estoy en Estados Unidos y quiero hacer una olla solidaria y se vino con un poco de misionero se vino y me dijo vamos a hacer la olla solidaria vamos a ver cuánto vale una vaca vamos a ver cuánto vale las verduras vamos a buscarlo padre vamos a comprar vamos nos fuimos y vino para acá compramos lo necesario y nos fuimos nosotros todos nos fuimos todos a la olla solidaria y el señor dijo muy bien padre era lo que usted había hecho claro si usted quiere constatarlo lo puede constatar porque usted es una persona que ayuda y tiene derecho a exigir ver dónde se lleva el recurso pero entonces también tenemos personas que no colaboran con nada dentro de las parroquias dentro de la iglesia y andan metidos en todo y van a la ofrenda y colaboran con un poquitico y dónde estará todo el dinero y dónde estará toda la ofrenda no, 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 no mire si usted va a ayudar ayude bien padre yo no confío yo no estoy de acuerdo a mí me parece pues vaya usted mismo y pinte las puertas pues vaya usted mismo y arregle las ventanas pues vaya usted mismo y dígale padre vengo a cambiar los bombillos y aunque usted no sepa busque la persona compre los bombillos llévelo y hágalo si usted es una persona muy desconfiada entonces vaya usted mismo y supervíse la obra pero haga usted el trabajo porque nosotros nosotros debemos invertir las cosas bien pero ustedes también tienen que ver los apóstoles recibían las ayudas recibían las donaciones recibían las ofrendas y todo lo distribuían donde tenía que ir y dice la Biblia nadie pasaba necesidad y había un hombre llamado Bernabé y ese tal Bernabé ese hombre llamado Bernabé que significa ágil para exhortar Bernabé se encargó de vender su campo y cuando Bernabé vendió su campo cuando Bernabé vendió su campo entonces resulta que puso el dinero a disposición y Bernabé se quedó ahí Bernabé no se fue Bernabé se quedó con los apóstoles y al quedarse con los apóstoles ese tal Bernabé predicaba la palabra de Dios y ustedes más adelante van a ver este como como acompañaba a Pablo en sus viajes como Bernabé acompañaba a San Pablo en muchas cosas porque se quedó supervisando y disfrutó de esos bienes también disfrutó de lo que podía llegar el dinero lo puso en común y él pudo disfrutar y vivir de ahí porque si usted ayuda a su iglesia usted ayuda con su ofrenda con su donación el sacerdote lo invierte bien usted disfruta de que haya en la iglesia un aire acondicionado de que hayan buenas bancas de que haya comodidad de que usted pueda estar tranquilo Bernabé Bernabé ayudó y Bernabé estuvo ahí disfrutando de lo que ayudó otra cosita antes de comenzar con la lectura mire hay una pregunta muy común en muchos lugares ¿por qué la iglesia tiene tanto dinero? ¿por qué en Roma en el Vaticano hay tanto dinero? si el dinero las joyas el oro todo lo que hay en el Vaticano se vendiera se acabaría el hambre en el mundo ¿por qué no invierte en ese dinero que llega todas esas riquezas de la iglesia y entonces se la dan a los pobres? tengo una respuesta para ellos Juan capítulo 12 versículo 4 cuando llega un protestante a decirle miren las casas miren los templos miren el Vaticano miren todo lo que hay miren toda la riqueza de la iglesia dígale usted lea Juan 12 4 si el dinero que tiene el Vaticano todo se reúne y se da acabaría el hambre en el mundo y no había más pobreza y miseria Juan 12 4 para aquellos que como Judas andan pendiente de los que no tienen que estar pendientes son los que menos ayudan son los que menos colaboran son los que menos participan de la misa pero son los más criticones son los que más molestan son los que más fastidian Juan 12 4 Judas Iscariote el discípulo que iba a entregar a Jesús dijo ese perfume se podría haber vendido en 300 denarios para ayudar a los pobres la misma manera de pensar de los protestantes y de muchos católicos el Vaticano tiene mucha plata la iglesia tiene mucha plata no ayudan a nadie deberían vender todo y dárselo a los pobres así pensaba Judas y mire lo que dice el versículo 6 en realidad esas personas que andan criticando y andan señalando y andan diciendo en realidad no le importaban los pobres sino que era un ladrón y como estaba encargado de la bolsa común se llevaba todo lo que echaban en ella aquellas personas que andan muy pendientes de la riqueza de la iglesia de la riqueza del Vaticano de la riqueza de otros no es que le importen los pobres le importa como agarrar de eso para quedarse y como no tiene entonces andan diciendo usted que tiene reparta usted que tiene pero son bien pichirres y bien porfiados y no son capaces de ayudar a nadie como la ve usted que tiene lentes cierro el paréntesis vamos a leer hecho de los apóstoles ahora capítulo 4 versículo 32 donde los recursos se invierten bien siempre alcanza y en la iglesia los sacerdotes debemos invertirlo bien para que en la iglesia alcancen los recursos oiga la multitud de los que habían creído tenían un solo corazón una sola alma todo lo poseían en común y nadie consideraba suyo nada de lo que tenía la multitud de los discípulos que estaban acercándose a Jesús tenían una sola manera de pensar un objetivo tenían una sola alma y dice nadie creía que era suyo lo que estaba ahí todo lo poseían en común todo era para todo y es lo que pasa en un templo es lo que pasa en la iglesia el salón parroquial que se hace en la iglesia ese no es suyo ese no es del padre ese es para las actividades ese es un salón común ese no es un salón para fulano para sultano para tal grupo ese es para todos y si usted necesita utilizarlo habla con el padre con la secretaría y hace una cita para usar el salón ese en el que usted ayudó ese en el que dio su ofrenda es común el templo la estructura la iglesia esa iglesia no es del padre el padre la cuida porque es el párroco esa no es el obispo esa no es el papá va a venir y se va a apropiar no esa iglesia es en común de la comunidad del sector y por eso todos deben cuidarla y es donde usted va y entonces usted se va a la misa y usted dice bueno yo tengo mi silla comprada allá en la iglesia yo voy a llegar a la hora que llegue mi silla tiene que estar desocupada porque es que yo compré en la iglesia mi silla entonces usted se va a la iglesia y dice bueno usted que está sentado ahí párese váyase porque ahí voy yo así como en el avión mi puesto mi asiento es este este y este no usted llegó tarde y mucha gente quedó parado aunque haya ayudado pero usted llegó temprano y se sentó donde usted pudo sentarse donde usted pudo llegar porque el templo es en común con una sola alma con un solo sentir la iglesia las cosas que están en el templo es en común es como el micrófono pues el sonido de la parroquia pues se compra el sonido se compra el micrófono pero no es que usted le van a dar un audífono para que usted se lo coloque y entonces como usted colabora usted escucha mejor como usted da la ofrenda escucha mejor le da un audífono y usted que no ha ayudado con nada pues entonces usted ni escucha nada no me dice no el sonido las cosas de la iglesia es en común es la consagración del pan y el vino en común las cosas del templo son en común por eso debemos ayudar a la iglesia en sus necesidades porque las cosas que necesita son para todos es como el estacionamiento es el lugar donde usted se parquea es en común sencillo usted llegó temprano encontró puesto llegó tarde no hay puesto ya no hay lugar no hay donde parquear el carro porque ese estacionamiento es en común yo creo que lo único que dice el estacionamiento del sacerdote es porque el padre vive ahí y tiene que respetarle pero del resto todo el estacionamiento es libre y usted va a la iglesia y usted se coloca donde tiene que colocar su carro y ya sencillo llegó temprano tiene no llegó temprano pues entonces tiene que dar vueltas y vueltas hasta encontrar pero no tiene algo común no tiene algo para usted es estacionamiento en común entonces dice la biblia todo lo consideraban en común era para todos con grandes muestras de poder los apóstoles le daban testimonio de la resurrección de jesús y todos gozaban de gran estimación en el pueblo una de las cosas que debe tener un sacerdote buena reputación una de las cosas que debe tener un sacerdote es gran testimonio de jesús el sacerdote cuando es bueno en la parroquia cuando es generoso caritativo cuando ayuda cuando va construyendo va haciendo y la gente va viendo lo ayuda y dice nah guará este padre si da testimonio de jesús este padre un buen sacerdote lo vamos a ayudar cuando la gente ve que usted trabaja la gente tiene el deseo de decir vamos a ayudar vamos a colaborar si señor pero cuando ve la gente que usted es padrecito se embolsilla todo y se llena los bolsillos y se lo andan malgastando y anda usted en cosas que no debe hacer se está llevando el dinero y la gente dice yo no colaboro más ni que yo fuera bobo el padre lo está llevando el padre lo está guardando el padre lo está robando no no colaboro y hay gente que se baja y dicen yo colaboré yo ayudé y mi intención era esta y no se cumplió y no se cumplió con grandes muestras daban con grandes señales daban muestras de la resurrección de Jesucristo y gozaban de buena reputación de buena estima nosotros debemos gozar de buena estima es decir no debemos estar haciendo las cosas mal es lo que dice el refrán crea fama crea fama y acuéstate a dormir si tu fama es de portado mal de ladrón de llevarse a la planta ahí la gente va a saber gozaban de gran estimación por todo ninguno pasaba necesidad pues lo que poseían terreno o casa lo vendían llevaban el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles y luego se distribuía según lo que necesitaba cada uno la gente de buena voluntad agarraba e iba y vendía lo que tenía casas o propiedades y le decía a los apóstoles tome aquí está administra y más alantico vamos a ver vamos a ver que se presenta un problema más alantico en estos días vamos a ver que se presenta un problema se descuidaron las viudas y dijo a los apóstoles no eso de las mesas no es de nosotros nosotros nos vamos para la predicación de la palabra de Dios y escogieron siete hombres llenos del Espíritu Santo para que administraran el dinero y le dieran de comer a la viuda dieran de comer ya estaba llegando mucho dinero y algunos estaban portando mal y estaban descuidando no eso no está bien no podemos descuidar vamos a ayudar muchas personas ayudaban con lo suyo muchas personas ayudaban con lo que tenían el otro día me llamaba una señora me decía padre yo le quiero colocar a usted en mi herencia yo cuando me muera le voy a colocar parte de mi herencia con mis hijos y le dije no señora no me meta en esos problemas padre pero es que yo quiero colocarlo a usted para que ayudarlo y le decía señora pero como usted me va a ayudar de esa manera se muere usted y sus hijos se van a venir a pelear conmigo por algo que yo no voy a reclamar por algo que no voy a dar cuando usted quiera ayudar hágalo en vida si usted quiere colaborar con algo en la iglesia ahorita que está viva diga padre mire ahí le voy a mandar para que arregle algo para que pinte una iglesia ahí le voy a mandar a usted para que acomode el techo de una capilla ahí le voy a mandar para que haga la cerca perimetral bendito sea Dios pero ya después de muerta que usted me va a poner a pelear señora y yo decía no los hijos son los dueños de la herencia son los que van a pelear yo voy a ponerme voy a echar un viaje para irme a pelear no señor no señor colocarlo en común es mientras que esté en vida si usted quiere ayudar al templo debe hacerlo en vida no cuando se muera es fácil dejar un testimonio dejar un papel y después eso quien lo va a cumplir y usted el padre va a estar peleando por eso no señor yo no voy a estar peleando por algo que usted dejó y que no lo hizo en vida y entonces va a venir decirme que ahora que muerte como usted ya murió entonces vaya a reclamar y ahí están sus hijos como fiera salvaje esperando que usted muera para quitar la herencia no señor ahí no me meta mi doña no señor la gente vendía las cosas y la ponía en común es decir de lo que tenía de sus propiedades de lo que Dios le había dado decía algo hay para darle a los apóstoles para que ellos puedan darle de comer a la gente para que puedan hacer las cosas mire una de las cosas también que hago en la parroquia actualmente es cuando hago las misas en las calles o cuando hago la misa en las capillas le estoy acostumbrando a la gente a algo y es algo aquí propio de Venezuela no es que usted a lo mejor no se haga en su iglesia donde usted participa en su parroquia pero aquí en Venezuela yo estoy tratando de practicarlo y que es yo le digo a la gente que puede traer varios tipos de ofrenda varios tipos de ofrenda el primer tipo de ofrenda cuando es el ofertorio cuando se recoge y pasa en la cestica es el dinero el dinero pero en Venezuela el dinero está devaluado por mucho que usted dé en la moneda nacional pues entonces está devaluado y yo le digo a la gente mire no les pido que traigan grandes cantidades de dinero no les pido que se queden ustedes sin su dinero para los pasajes para las bucetas porque bueno no es justo que ustedes se queden sin eso por supuesto la economía de Venezuela está mensualmente un obrero está ganando como actualmente como 20 dólares mensualmente lo que en otro país es una hora o dos aquí en el mes se gana y la gente pues trae de eso que gana viene a la iglesia con toda humildad y sencilla y lo presenta entonces le digo ese es el primer tipo de ofrenda pero yo prefiero y le digo a la gente que cuando usted vaya a venir a la misa para que no haga falta comida en la iglesia pues diga le voy a llevar al padre hoy un kilo de arroz o medio kilo de arroz pues yo le voy a llevar unos granos al padre unas carautas decimos en Venezuela unos granos frijoles un cuarto de frijoles yo le voy a llevar un kilo de azúcar yo le voy a llevar un poquito de aceite yo le voy a llevar al padre pasta para que coma o yo le voy a llevar un pollo al padre o yo le voy a llevar al padre hoy un kilo de carne de hueso de costilla para que haga sopa o un poquito de queso y entonces estoy acostumbrando a la gente que en la misa no solamente se dedique a una ofrenda monetaria sino que lleve algo y es bonito ver como la parroquia ha cambiado pues y la gente en plena misa se pone de pie y viene al frente del altar presenta su ofrenda y ahí la pone en la parte de abajo la pone porque se necesita ¿qué hago yo? recojo la ofrenda la llevo a la cocina y le digo a la cocinera esto no es de nadie esto es de todos la persona que venga la persona que se acerque la persona que venga a la parroquia pues dele de comer a la persona que venga trabajando pues dele de comer y mandamos a hacer comida para todos los que vayan en la parroquia y comemos de la misma comida todos porque eso es colocar en común cuando usted recibe y entonces va a ayudar y hay algunos jóvenes que nos ayudan dentro de la parroquia y nos ayudan para que el padre le dé desayuno al almuerzo en la comida pues porque no tienen trabajo o aún trabajando no les alcanza pues van a la parroquia a comer eso es lo que significa colocar en común que nadie considere suyo que la gente colabore y la iglesia es una fraternidad una hermandad es el cuerpo místico de Jesucristo y todos están unidos y termina diciendo que Bernabé vendió su campo y colocó el dinero al servicio de la apóstola y Bernabé se fue a predicar que bonito es cuando alguien deja todo por servir a Jesucristo que la palabra de Dios habite en nuestros corazones